¡Batonopolis! Por fin tenemos el Marvel Legends Spider-Man japonés, su Spider-Man, el Spider-Man de los 70s, una pieza que extrañamente aquí en México no estaba en Amazon, creo que solamente la trajo Juguetron, alguna tienda, algo por el estilo, carísima, pero tenemos esta figura gracias a nuestros amigos de Rebels and Heroes, una tienda nueva que acaba de abrir, síguenos sus redes sociales porque vamos a regalar una figura igualita a esta, entonces ¿qué esperas? Corre y síguelos. Pero primero vamos a abrir esta belleza, siempre me da muy de emoción abrir estas cajas sin plástico, es como Forrest Gump, nunca sabes lo que se va a tocar, bolsa de accesorios, ya lo saben y lo que realmente nos importa, la figurísima, ¡ay! Ya se hizo el review sin querer, pero vean esta figura, Spider-Man, Marvel Legends, está bien chido el color, o sea así se ve, ¡qué friki se ve esto! Es que se ve mucho más rojo aquí en la caja, incluso en persona lo estoy viendo como casi casi un color naranja, aquí tenemos al Spider-Man japonés, esta serie que estuvo en los 70s, un Spider-Man japonés, que poco tenía que ver con Peter Parker en sí, era un personaje que solamente utilizaba el Spider-Man y obtenía sus poderes alienígenas del espacio exterior, y si podía hacer lo mismo que Spider-Man, podía colgarse de las paredes, podía columpiarse, que por cierto aquí vemos el accesorio, tú vas a decir, Martón, nada más trae un lanzador de telarañas, en la otra mano no lo trae, pues no, este es como su baticinturón de Spider-Man, solamente que es como una especie de pulsera, de aquí sacaba las telarañas y diferentes accesorios, de aquí ya incluso, este brazalete llamaba a su Mecha, ¿sí? En la serie de Spider-Man había un Megasort, no sé cómo se le diga un Mecha, un robot gigante, y además el intro de la serie es mejor que el himno mexicano. Como siempre Marvel Legends 2022 nos consiente con... ¡Uy! ¡Está súper dura! ¡Uy! ¡No manches! ¡Está súper dura esta articulación! Lo que quería decirles es que no tiene pines, ni aquí, obviamente, ni acá, y en las piernas. Que este esculpido es totalmente diferente a los otros esculpidos de Spider-Man que hemos visto este año. Al final del video vamos a ver la comparación con los otros Spider-Man del 60 aniversario de Marvel Legends. Esta figura ya tenía muchas ganas de tenerla y me sorprendió para bien el esculpido que tiene. Vamos a intentar doblar la articulación porque de verdad que está extremadamente dura. Ahí está. Eso es lo máximo que puede doblar su articulación del codo. Aquí tenemos una bellísima articulación en la muñeca, igual de este lado, pero sí está extremadamente duro. Me atrapaste, es cine. Tiene aquí un orificio en la espalda. No tengo idea por qué, si no incluye una base. Los accesorios que incluye esta figura. Aquí los tenemos. Son dos manos de puño, dos telarañas. Y esta telaraña para columpiarse que es exactamente la misma que venía con la Amazing Fantasy. Solo que la de la Amazing Fantasy es como transparente. Y la de Spider-Man es color blanco, una telaraña normal. Accesorios creo bastante decentes, pero pues sí, no entiendo por qué tiene este hoyo o este orificio. Si sabes por qué y yo no lo sé, ponlo por favor en los comentarios. Me sorprende de nuevo el color. Es casi casi naranja. No es tanto, no es tanto un rojo. Y esta figura, a diferencia de las otras figuras Marvel Legends de Spider-Man, no tiene articulación de mariposa aquí en los hombros. Aquí tenemos al Spider-Man retro de la serie animada. Vean, esta articulación es a la que me refiero. Tiene articulación de mariposa aquí en la espalda. Y su Spider-Man no la tiene. No manches, varía un montón el color. Es que vean qué color, o sea, de verdad que este no es rojo. Este no es rojo y este es un súper rojo. Ahorita hacemos la comparación bien. Este esculpido me gustó un montón porque es un esculpido totalmente diferente. Es un esculpido que sí parece que trae puesto un disfraz por estas bellas arrugas esculpidas aquí. Y que ese esculpido de arrugas está distribuido por casi toda la figura. Incluso lo podemos ver aquí al ladito como si estuviera puesto sus pantalones. Y también en las botas se alcanza a ver. Igual como si fuera tela. Eso está excelente porque luego las figuras de Spider-Man parece que tiene como una piel que es de este color. Y aquí sí se siente que es un disfraz. Yo sé que, ¿eso qué? ¿No? Pero me gusta ese toque. Me gusta que se pueda ver como que es una persona disfrazada en la vida real. Incluso también aquí atrás de la máscara se alcanza a ver ese esculpido de arrugas de tela. Y viéndola de cerca, qué bonitos ojos le esculpieron. Este color que además le pusieron no es un blanco nada más así una plasta. Tiene una especie de, parece color perla porque brilla un poco. No nada más es plasta de blanco, como por ejemplo este. Sino este tiene como un acarado. O sea, tiene una especie de brillo que hace que se vea mucho más bonito. Y además me encantan esos ojos de araña. Más chiquitos que cualquier otra figura de Spider-Man. Esto es un tipo en un disfraz. Esto obviamente pues es una caricatura, ¿no? Pero esto sí, no sé, le hace ver algo de realidad. Y en teoría, este tendría que ir con los otros tres Spider-Men. Porque son live action, ¿no? True. Veamos este brazalete que me acabo de dar cuenta. Que se alcanza a leer ahí en chiquito que dice Spider-Man. Sí, hace ratito así se vio. Ah, ¿se le podrá quitar? Yo digo que sí, ¿no? Nada más le quitamos esto. Y así se ve. Spider-Man. Qué bonita figura, ¿eh? Estoy bastante sorprendido. Uy, que se rompo. Estoy bastante sorprendido con la calidad de este mono, de este Marvel Legends. Qué bonito es cuando una figura te sorprende para bien y dices, no manches, era justo lo que esperaba y hasta más. Están muy duras las articulaciones. Miren, ya hasta se le cayó un pedazo de pintura. De tanto que lo rasgué. Ahí está. Una excelente articulación aquí en los tobillos y además sus patitas. Se agrega otra figura al Spider-Verse de mis juguetes. Que acabamos de ver el trailer de Across the Spider-Verse y se ve que está bien chida esa película. Esperemos que salga también este Spider-Man. Y probablemente, ¿no? También que salgan los tres live action, los tres actores principales, Toby, Andrew y Tom. Estaría excelente. Aquí tenemos cuatro de los mejores Spider-Man Marvel Legends. Me falta el Renew Your Vows. Que seamos honestos, solamente le gusta a la gente porque se le puede hablar la punta del pie. Las cosas como son. Estos dos son los más recientes. El Amazing Fantasy del 60 aniversario de Spider-Man y el Spider-Man retro de la serie animada. Junto con el buen Spider-Man. Igual del 60 aniversario de Spider-Man. Vean, esto es lo que les digo. Es un esculpido totalmente diferente. Este es el mismo esculpido. Del cuerpo al menos. Exactamente el mismo esculpido. Solamente cambia la pintura. Pero de este es algo totalmente nuevo. Un Spider-Man japonés. Que cool se ve. Que por cierto, síganme en Instagram Martonopolis. Porque ahí le voy a tomar muchas fotos a este Spider-Man y subir más comparaciones. Y aquí lo tenemos con el infame Spider-Man retro. Esta figura que está súper cotizada. Creo que ya menos que otros años. Este es uno de los mejores esculpidos de un Spider-Man. Igual, totalmente diferente. Pero sí, me llama la atención que su Spider-Man no tenga articulación de mariposa aquí en los hombros. Que sea, solamente suba así y asá. Y de igual forma acá. O sea, no gira hacia adelante y atrás como estas. Así se ve de atrás. Unas chuladas. Y así se ve comparado con el Spider-Man chino. Woodleg. Spider-Man japonés. Dos asiáticos. Se en batalla. Dios mío, que está súper horrible esta figura. Y vean, está súper grande. Me sorprende que esté tan chaparrito este Spider-Man chino. ¡Culo! Todavía no sé cuál es el mejor Spider-Man de este año. Voy a hacer una lista de los mejores juguetes, figuras del 2022. Todavía no sé cuándo lo voy a sacar. Pero muy pronto aún no me decido. Y es que siguen llegando contrincantes nuevos a la bella colección del canal Marton presenta. Si tienes sugerencias de cuál es la mejor figura del 2022, deja tu comentario. Pero bueno, Martonópolis. Oye, me acabo de dar cuenta que las telarañas de aquí del pecho no están conectadas. Como que se desconectaron del pecho al cuello. Y es en todo el pecho y en todo el cuello. No se conectan. ¡Es true! No sé si sea un problema de todos los Spider-Mans. Si tú lo tienes, por favor, fíjate en tu figura a ver si también no está conectada. Pero también aquí las telarañas en el muslo, en la pantorrilla, como que no llegaron a tocarse de la pierna izquierda. De esta pierna sí están conectados, pero de esta pierna no. ¿Será un error general o solamente de esta figura? Yo pensaría que general, ¿no? Porque pues es una impresión que cae ahí en el plástico. ¡Qué raro! Y además también me acabo de dar cuenta que estos Spider-Man no tienen articulación aquí en la pantorrilla. A diferencia de todos estos. Así se gira. Este ahí no, no tiene. ¡Qué raro! Pero tiene un excelente esculpido. Y me encanta que tenga esta acción así como de... Porque en la serie no sacaba telaraña así. En la serie la sacaba con ese gesto en la mano. Pero bueno, Martonópolis ha llegado la hora de la verdad. Para que te puedas ganar una figura como esta. Gracias a nuestros amigos de Rebels and Heroes. Lo único que tienes que hacer es seguir esta cuenta en Instagram y en Facebook. Que les voy a dejar el link aquí en la descripción. Y ellos se van a encargar de todo. Ahí ellos hoy 16 de diciembre del 2022 van a publicar la dinámica. Que termina el 30 de diciembre cuando ellos van a anunciar el ganador de esta figura. Es lo único que tienes que hacer. Seguirlos en Instagram. Y de paso, obviamente, sígueme a mí en Instagram. Aquí en la descripción les dejo los links de los Instagrams y de Rebels and Heroes. Que Martonópolis y los quiero agradecer infinitamente a Rebels and Heroes. Es la primera tienda que me habla y que me pide que colaboremos. Eso es algo que jamás voy a olvidar. Es la primera vez en el canal que pasa algo por el estilo. Y estoy, sí, estoy súper feliz. De verdad, sí, los quiero agradecer mucho. Porque, pues, sí, significa que vamos bien. Vamos en buen camino. Y ya casi llegando los 100 mil suscriptores. Esperemos llegar pronto. Muy, muy pronto. Como Spider-Man vamos a tener figuras increíbles también. Gracias a Rebels and Heroes. Recuerden, síganos en Instagram para que te puedas ganar una figura como esta. ¡Wow! 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 Puros regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Ya casi mi cumpleaños. ¡Casi tu cumpleaños de Zauria! ¡Ay! Pura celebración. Entonces, Martonópolis, no olviden seguirnos en Instagram. Y comentar este video con tu nominación para la mejor figura del 2022. Sin nada más que decir. Vamos a despedir este video con un Spider-Verse bailando la canción de Spider-Man. ¡Muchas gracias y hasta luego! ¡Mua! Pero bueno, Martonópolis... ¡Vamos por det här! ¡Vamos! Gracias.